Para empezar a cantar Hay que afinar las guitarras Va a hacerme un estecate Para agarrar más tonadas Porque lo que ahora traigo Vengo a cantarlo con ganas Nacido allá en Sinaloa En lo alto de la sierra El ojito va a diraguato Donde hay hombre de aleveras Estaba para inocente El chapito le apodaba Era un hombre de respeto Porque siempre fue tranquilo Y este corrido que canto Papá, familia y amigos Pa' que siempre lo recuerde Con muchísimo cariño Lleva su corrido con Pachente Hasta donde quiera que se encuentre viejón Él fue un hombre de billetes Porque siempre fue movido Tiempo buenos y también malos Nunca se le durmió el gallo Pues él vino desde abajo Le costó mucho trabajo Pero al pasar de los años Él se fue a Estados Unidos Donde hizo muchos billetes Y también buenos amigos También dejó su recuerdo En cada estado que estuvo Pido un favor a su gente Que siempre me lo recuerde Como el gran hombre que fue Un gran padre y un gran hijo También fue un hombre querido Por todos sus conocidos Ya con esta me despido Ahí quedaron los detalles Ya me voy pa' Santa Rita A cantarle su corrido Donde se encuentra el señor Sé que estará agradecido Música 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 Gracias por ver el video.